El miércoles es un día ocupado con muchos motores del mercado, así que veamos este calendario económico para saber más. Soy Louise McCauley. A las 9.30 am, el Banco de Inglaterra dará a conocer las actas de su reunión de política monetaria de enero. Aumenta la presión para que el banco eleve las tasas de interés, por eso las actas podrían dar alguna información sobre cuándo va a ocurrir. El muy importante informe de trabajo del Reino Unido de diciembre saldrá al mismo tiempo. El informe de noviembre fue mejor de lo esperado, ya que la tasa de desempleo se redujo en 0.2 puntos porcentuales. El sentimiento económico ZEW de Suiza de febrero saldrá a las 10. El índice cayó a un mínimo de tres meses en enero y ha estado por debajo de cero durante los últimos cinco meses. A la 1.30 pm saldrán dos comunicados de prensa sobre la economía de Estados Unidos de enero, incluyendo el índice de precios al productor. El índice registró un fuerte descenso en diciembre ante la disminución de los costos de energía. Los permisos de construcción volvieron a crecer en diciembre, impulsado por un fuerte crecimiento en la vivienda unifamiliar. El comercio mayorista de Canadá de diciembre también saldrá al mismo tiempo. Las ventas mostraron una caída inesperada en noviembre, revirtiendo un aumento de 0.1% el mes anterior. La producción industrial de Estados Unidos de enero saldrá a las 2.15. La producción industrial cayó en diciembre tras un aumento mejor de lo esperado de 1.3% en noviembre. La muy esperada acta de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto saldrá a las 7. El acta podría dar apoyo adicional para una posible subida de las tasas a finales de este año. El índice de precios del cuarto trimestre de Nueva Zelanda saldrá a las 9.45. Una fuerte caída en los precios de los lácteos disminuyó el total en el tercer trimestre. La balanza comercial de Japón de enero saldrá a las 11.50. El déficit comercial se redujo en diciembre ya que las exportaciones superaron las importaciones. El índice de toda la industria japonesa de diciembre saldrá a las 4.30 a.m. El índice ha aumentado durante los últimos tres meses, aunque se espera que este comunicado muestre una caída. A las 5.00 a.m. saldrá el informe mensual del Banco de Japón. El informe anterior sugiere que la demanda interna se ha recuperado principalmente por el impacto de la subida del impuesto al consumo. Estos fueron los comunicados de prensa para el miércoles 18 de febrero. Nuestra próxima versión cubrirá las noticias más importantes del jueves. Adiós. 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 Adiós.